La nueva embajadora de Nicaragua en Colombia, Milagros Urbina Rocha, presentó las copias de estilo de las cartas credenciales ante el viceministro de Relaciones Exteriores de ese país, Francisco Coy. Según la nota de prensa divulgada por el gobierno nicaragüense, el acto protocolar se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. En este sentido, en nombre del gobierno y el pueblo de Nicaragua, Milagros Urbina entregó las copias de estilo que la acreditan como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Nicaragua ante ese país sudamericano. Durante el cordial y formal encuentro con el viceministro, la embajadora trasladó el saludo de Nicaragua. Asimismo, intercambiaron sobre el interés de ambos países, de fortalecer las relaciones de hermandad, cooperación, intercambio y solidaridad respetuosa y fraterna que caracteriza a estos pueblos. Y queremos saludar también la presentación de copias de estilo de nuestra embajadora en Colombia, la hermana Milagros Urbina, compañera académica. Hemos recibido y circulado la nota de prensa. Ya está entonces acreditar y luego pendiente de la presentación de las cartas credenciales al presidente Gustavo Petro en la hermana República de Colombia. Para Noticias 12, Luisa Centeno.